bueno muchachas agarramos aqui a mayma verdad uno de los mayma ahi que se estaba volviendo unas cosas de la verdad que cae mal va cae mal porque bueno las cosas no son mías son de soclo pero igual mala onda nada mío lleva ahi bueno una ollita que la otra vez usamos para hacer café pero nada más ahi si que mira mayma la verdad que si seguis jodiendo asi vos nada yo se que yo te comprendo vos que vos sos algo especial digamos va pero si seguis asi va te vamos a tener que talillar va asi como como lo ois va para que se le quite la maña pues todas maneras si porque si le da una oportunidad y lo vuelve a hacer se le da otra oportunidad como que ya agarra entonces ahi si que uno no puede hacer nada ahi si que lo unico sabes que lo unico que hay que hacer es prear su oculo y que aquel mire que hace con el porque las cosas no son mías yo se que se metio a mi terreno pero nada mio estaba webeando y la verdad si hubiera sido otro maje que se pone al brinco yo lo hubiera atalegueado pero que wey todo mi chavo no hizo nada entonces que podria ser yo no lo iba a pensar ataleguear ahi en el suelo pa la madre wey pero sabes que pienso yo wey es que el hermano si vino y se bebe otras cosas hay que hay que voy a ver que que se bebió agarralo agarralo man yo siento que se me va a salir corriendo agarralo ahi maniare bien maniare ahi maniare ahi pues la verdad no osea yo no se que tanto tiene su oculo ahi pero ahi tiene sus cositas gasp! que Cionbit! doctor? dlp idk la verdad la verdad la verdad y la verdad la verdad No mames Jorge Milet Para la madre Para la madre Guicho se va a ver si no quedo Que onda güey Me pego mi codazo Me pego mi codazo La boca ahora estamos Y ahí se fue fuerte Me saco el aire Y yo como estaba ahí sentado Para irse mira tranquilo No se engañó Pero yo nunca me imaginé Que el mío sea así Lo dejé así sentado Pero yo cuando sentí mi golongazo Para la madre Para la peña Mi huevo Que un chucho piso no hizo nada Es que acaba de venir Ahorita venía entrando No sé No sé güey yo no sé Y que se cayó Yo escuché que tronó algo No sé yo Yo escuché que pasó Te pegó güey Si cuando uno está así confiado Uno le meten en su corazón Uno le saca la Lo chingamos Por eso uno bien dice Que no hay que confiar En nadie No hombre Es que acá Puchicas que estalló Pensé que se miraba Todo misadito ahí Por eso le dije Mucha Ya a ver que se volvió Dije yo también me confié Como lo miraba Pensé que se iba a quedar Ahí más Fue la jodida Como dicen los más calladitos Son los más tremendos Se fue para su casa Fijo Si quieren vayan a buscarlas Viven por ahí en la Matío Matío Filipinas ¿No es? Filipinas Esba Sí pero parte de Filipinas ¿O no? En el camino de Filipinas No, allá trabajan Creo ya No hombre Yo siempre los he visto pastoreando Ellos viven aquí Por donde está el barco Ajá Vaya por eso camino A Filipinas Él es especial Él es especial Pero así como lo ves Ya viste sacó firme Sacó firme Todo bruto Pero no sabes Por la madre Y al final no vimos Que se llevó Toma esa Lo podemos ir a buscar En su casa Si es necesario Toma esa Vamos a ver Con donde vive Solo Bueno Bueno pues Yo creo que Vamos a esperar Que venga Zóculo Para que nos diga Que ese Vean Creo que ese teléfono De Zóculo No lo vio Pues la madre No lo vio ¿Será de Zóculo? ¿De quién diablos? Aquí no hay nada Que pudiera robar Elotes Bombilla Aquí no hay nada Que se pueda robar No No hay nada Que Bueno voy a esperar A que entrara a grabar Al cuarto de Zóculo Porque no sé Si tiene algo ahí Personal A la vista Que se yo Sí Vamos a esperar Que venga Zóculo Ya no te vas a vender ¿Se está pasando? Te metí un buen Vergazo A Te metí un buen Es que un morongazo Sí Con el hueso Bien puesto Duele Cuicho se fue a buscarlo De una vez Mira lo regresó Ya ¿Qué onda? A menos de que lo vaya a buscar A su casa Ah no No va para su casa ¿Qué onda? Yo siento que el hermano Si vino Algo se tuvo que haber llevado Algo se tuvo que haber llevado El hermano es más sobado Todavía Pues le pregunté Muchos Los maniamos Nadie dijo Nada Yo pensé Lo bueno Lo bueno Que Jorge pidió Que no les hicieran nada Y él Y él recibió Su cuentazo Dijo Jue la madre Mejor no meter las manos Y dejar que Para llamar Que los perjudicados Miren que hace Bueno Muchos Vamos a dejar el video Por aquí De todas maneras Allá atrás No había nada Saben que Lo más jodido Que yo no hace mucho Que me había ido Esto lleva como Tres horas ardiendo No se quema La basura Lo dejé encendido Hace como Tres horas Dos horas Más Más Vaya No se quema La vaina Sí Como que fuera Incienso Para la máquina Bueno muchachos Vamos a dejar el video Por aquí No hay más que hacer Vamos a poner Las cosas de Zoclus Ahí para mientras Porque Ni las podemos Ir a meter Porque Que 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 Aquel Los guarde Donde los tenía Yo no se Donde los tenía Ajá Bueno pues No pues Sí muchachos Ya estoy aquí En la casa Verdad Ya Este Cuidado Que les digo yo Ya Pues hablamos Con aquellos Verdad Los maimas Y Pues ni modo Verdad Como pudieron ver Raquel Le pegaron Un su Cuentazo Ahí Este Y Y Y uno de los maimas Verdad Bueno Un solo uno Andaba ahí No No sé Si eran los dos Porque son dos Este Son así Como especiales Verdad Son Ellos son un poquito Loquitos Pues podríamos decir Y Pues había uno ahí No sé si los dos Entraron O solo uno Pero pues Ahí estaban Verdad Ya Como pudieron ver Le dio un golpe A Jorge Y se fue corriendo Ya no supimos Más de él No lo fuimos a buscar Porque Ya no le quisimos Como quien dice Ir a joder Tomó las cosas Como le digo Son de Zóculo Ahí si que Siempre disculpe Pero yo Si vuelve a entrar Ahí si voy a tener Que hacer algo Yo verdad Pero mientras tanto Yo pues lo dejé Ahí en manos De Zóculo Verdad Este Pues ya Que les digo yo Aquí le compramos Un juguetito al bebé Se pegó en la pared Vean Y se lo arranca muy En la pared No En el roperito Pues si Oye Tu solo A ti Solo te he mostrado El video Donde Encontramos al Maima Ahí estaba Escondido En una esquina Sin hacer Buya Ya Me iba a ir Yo para la casa Dije yo No hay nada Cuando dije yo Solo voy a echar un vistazo Allá atrás Ahí está Escondido Todavía se ríe Conmigo Así como quien dice Algo así Yo me quedé así Me dice Ellos son Loquitos A ti nunca te han hecho Nada Como una mirada Así Bien ¿Qué? ¿Qué o qué? No Una vez Es una buena Es que Yo salía Concer Tortillas Pero ya era Creo que Yo era Jaden Creo que Yo era Con Jaden Pero como La tortillería Está En el otro Lado Y a veces Este postre No alumbra Y yo venía Y no los vi Que venían ellos Enfrente Y no los vi Hasta cuando vi De repente Aparecieron Cabal Enfrente de mi Y me pasan Jalando la mano Así Y como Realmente Ya tienen Una mala fama Ellos Entonces A mi me dio Miedo Yo solo me quedé Viendo Nada más Y risa Le dio Y se fue Los cabal Me jalaron Así como que Jalando Ajá Ellos son Loquitos Ellos Tendrían el puesto De los loquitos Digamos Del pueblo De la aldea Había otro Pero ese si estaba Más loco Todavía ese si No reaccionaba A nada Ellos todavía Cuando uno les habla Y adiós Dicen O Hacen nomás así Como diciendo adiós Todavía puedes Como quien dice Decirle Andate O algo así En cambio Otros locos Si no entienden Nada Solo Solo son locos A ver No reaccionan A nada Simplemente andan Dando vueltas Ahí Hacen lo que quieren Ah pues si Yo no le quise Pegar verdad Bueno yo si quería Pero como vi Que no hizo nada No tiró patadas No hizo nada Se quedó ahí Lo llevamos No decía nada Para que querés Para vender Robando estaba No que estaba haciendo No que estaba haciendo ahí Le veo Robando Paquería Pucha que Esto ni siquiera Trata de ocultar Que estaba robando No No Ah si sabe lo que está haciendo Pero Como que les da igual Ajá Saber No ellos Son como especialitos Pues no 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 Saber Ahí si que es Lo único que sé Es que Lo que tú no viste Oye es que yo dejé Al Jorge Cuidando a ese A ese pues Ese de los maños Y fuimos a revisar Si el hermano No se había metido A robar otras cosas Pues porque lo único Que él llevaba Eran trastes Y un sacatierra Entonces En eso de que fuimos A ver Si no se habían robado Nada más Dice Jorge Que le pegó Un cuentazo En el estómago Y como se quedaron A oscuras Jorge solo sintió Un cuentazo En la panza Dice Y donde le sacaron El aire Cayó él Y el otro Se peló ¿Pero que Jorge Es algo delgado? Si Al suave Le sacaron el aire Hola Hola Vamos al bebé Hermoso Usted Usted es feo O es bonito Bonito ¿Usted es bonito? Si Usted es bonito Bonito Usted no es un mono No Bonito ¿Mamá es bonita O es fea? Bonita Bonita ¿Quién es? A ver ¿Y papá es bonito O es feo? Bonito ¿Quién es bonito? ¿Mamá o papá? ¿Mamá o papá? ¿Mamá o papá? Vamos a ver Esto ¿Quién es feo? ¿Mamá o papá? ¿Mamá o papá? Bueno pues Dejo este video Por aquí Un chau